Mire vecina, le traje 5 mil pesos más. Está bien Cristóbal, yo se lo guardo. Y más o menos, ¿cómo cuánto yo tengo junto? Van 105 mil con esto. Ah, está bien, yo sé que mi dinero está en buenas manos contigo. Sí, yo lo tengo guardado, en un buen lugar. Sí, yo sé que no le pasará nada, porque yo confío 100% en usted. Estamos a la orden Cristóbal, para guardarle tu dinero que usted consiga. Pues gracias vecina. Hermano, y es verdad lo que yo me enteré, que la vecina tuya, Estefanny, te está guardando el dinero. Sí, Bermos, ¿y qué tiene que ver eso? Yo no sé cómo es que tú puedes confiar en lo particular. Yo soy tu hermana, yo te lo puedo guardar ese dinero. No, ella es muy seria. Yo no creo, no. Tú debes de confiar en mí, que yo soy tu hermana. Tú debes de buscar ese dinero y dármelo a mí, para yo guardártelo. No, hermana. Ella lo cuida bien. Cristóbal, yo te estoy diciendo que tú debes de buscar ese dinero para yo guardártelo. ¿Por qué es que tú no puedes estar confiando en todo el mundo? Bermos, tú sabes que ese dinero es para un carro. Y yo lo tengo juntando ahí con la vecina. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tú eres el que sabe, pero yo no confiaré en nadie, ¿no? Pues yo sí confío en ella, porque ella es muy seria, esa mujer. Tú siempre así. Yo no sé por qué que tú eres así. ¿Cómo yo soy? Tan confiado así en personas que tú ni siquiera conoces, ni que son de tu familia. ¿Cómo que yo no la conozco? Si yo no la conociera, no le diera dinero, ¿tú no crees? ¿Y cuánto dinero es? 105 mil. Demasiado dinero para tú dárselo a una gente así, particular. Pues ella lo tiene ahí guardado. ¿Tú estás seguro? Claro que sí. ¿Y qué te lo garantiza eso? La palabra de ella. ¿Y qué va a hacer ella con ese dinero? Bueno, el dinero y el trabajo no tiene amigos. Bueno, yo sé que ella me lo cuida y se lo va a seguir llevando a ella. Bueno, está bien, a lo que tú quieras, yo no te voy a decir nada. Está bien, mi amorito. Bye. Antón. Mami. Dime, mire. ¿Ya está la comida? Ya casi como 10 minutos, nada más le faltan. Usted sabe que no me gusta llegar tarde al trabajo. Ay, mi hijo, pero no es culpa mía. Yo tengo que esperar que esté para poder servírtela. Sí, mami, pero tengo pila de hambre. Ajá, pero hasta yo tengo hambre. ¿Y qué te contagió? Algo que te va a gustar. ¿Qué es lo que es eso, algo? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de comida? Es lo que es Fidel. ¿Y? Pues eso es lo que te estoy haciendo. Ah. Adiós. ¿Sabes que yo te consiento a ti? Sí, mami. Mami, ¿te sabes que yo tengo un dinero guardado en donde la vecina? Sí, yo sé. Sí. Vamos a ver si compramos un carrito ya. ¿Ya te está por montar, mi hijo? Claro, pues para eso. Ay, pero tú sabes qué. Yo estoy bien contenta. Porque es que tú sabes de los trabajos que tú estás pasando a pie para ese sitio tan lejos para allá. Sí, y una calle mala entonces. ¿Y tú sabes que a los hombres nadie le da un aventón? Ay, ¿cómo? Así es, mi hijo. Pero mira, es mejor que tú ese dinero lo utilices en un carrito, porque como ya esta casa es de nosotros, tú ves, si no tuviéramos casa, yo te digo, no, mi hijo, primero vamos a pensar en la casa. Pero ya tenemos. Ya la tenemos, no hace falta un carrito, eh. Exactamente, muy bien. Hasta para llevarlo a usted al supermercado, sirve. Para cualquier cosa. Claro. Hay un vecino, le pasa algo de un pronto, nada más tiene que llamar, ¿no? Sí. Pero mira, ten en cuenta, cuando tú vayas a comprar ese vehículo, tú tienes que llevar a alguien que sepa de eso. Sí, hay que llevar a un mecánico obligatoriamente. Y no todo mecánico, porque hay mecánicos que se componen como el dueño del vehículo. Sí, hay mecánicos que son tígueres. Lleva uno de confianza. ¿Usted sabe cuál yo voy a llevar? El vecino de Paola. Oh. Sí. Ah, sí, ese es bueno. Ese es bueno. Aunque tenga que darle 500 pesos, pero llévalo a él. Mira, mami, vine antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pasó, Belmo? Ah, pero usted no sabe que mi hermano le está dejando el dinero guardado a la vecina. Sí, ¿algún problema? ¿Cómo que algún problema, mami? Yo soy su hermana, yo soy la que le tengo que guardar ese dinero. Pero es una mujer seria. Pero yo no entiendo cómo que ustedes pueden confiar más en un particular que en la propia familia. Y a veces, ¿tú sabes qué? Es mejor así. En particular, a veces más responsable de la misma familia y más seria. No, pues yo no lo veo así. Y mire, le voy a decir algo. Esa muchacha la han visto comprando camas, comprando televisores. ¿Y de dónde usted cree que va a sacar el dinero? ¿Qué? Claro, del dinero que mi hermano le está dando a guardar. Ay, pero tú me estás preocupando ahora. Pues preocúpese y habla con él antes que sea tarde para que me des el dinero a mí a guardar. En mis manos va a estar mejor. Porque ella no trabaja. Entonces, el esposo lo que gana es algo. ¿Y cómo ella compra tanta cosa? Pues eso mismo me pregunto yo. Adivine. Ay, Dios mío. Gran poder de Dios. Pues tú sí me estás preocupando ahora. Es que ustedes son demasiado confiados. Porque como ustedes... Bueno, como mi hermano le va a dar dinero a un particular, estando usted o estando yo, ¿cómo él le puede tener más confianza a otra gente? Bueno, si él lo hace por algo, ¿sera? Pues bueno, si él tiene planes de comprar un vehículo, pues no va a comprar nada si se lo sigue dejando a la vecina. Sí, él va a comprar un carro. Incluso yo le dije que si le faltaba algo, yo le iba a ayudar, pero ahora sí estoy yo preocupada. ¿Sabes qué yo voy a hacer? Yo no me voy a quedar ahí tranquila. Yo no voy a esperar a que llegue al trabajo, me le voy a aparecer. Pues vaya y dígale que lo busque. Que yo, mi mamá, personalmente, se lo voy a guardar ese dinero. Ahora mismo, antes de que salga y vaya a llevarle más a ella. Vaya, vaya. Oye, pues no vengo. ¡Cristóbal! Oye, deja eso. Mami, ¿usted es aquí en el trabajo? Vine a decirte mañana a primera hora, veamos que hay dinero donde la vecina. ¿Y por qué? ¿Tú sabes lo que me dijo la hermana tuya? La vio comprando cama, televisión, abanico, un juego de muebles. ¿Y con qué iba ella a comprar todo eso? Mami, pero no puede ser porque ella me dijo que eso está guardado en la casa. Esa muchacha no trabaja y el esposo lo que gana es algo que apenas da para la comida. Entonces, ¿cómo compra tanta cosa? Pero yo no creo que sea de ese dinero que ella esté comprando eso, ¿no? ¿Y de cuál más? Bueno, quizás ella tiene un ahorro. ¿Un ahorro? Un ahorro. ¿Y de dónde va a tener un ahorro? Bueno, no sé. No, 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 mañana a primera hora. Tú vas a buscarme ese dinero. Y no te digo que hoy porque ya es un poco tarde. Mami, ¿usted cree que sea de ahí? Ajá. ¿De dónde más va a ser? Hasta ahí va, en con la vio ella entrando. No relaje. Ah, pues no relaje. Para que sepa. Ah, no, pues yo voy a tener que ir, sí. Pero para seguida. Porque eso hoy me lo gano yo con esfuerzo aquí trabajando. No, mi hijo, ya para tu carrito. Claro. Quiero Dios que no te salga ahorita con su domingo 7. Bueno, ¿y qué es eso, mami? Con un cuento. Ah. Eso mismo. Pues yo me voy a ir. Desde que tú termines de aquí, va a mi casa por la mañana. A porque hay dinero. Sí, hay que ir para allá, hay que ir. Ya usted me entró eso en la cabeza. Ajá. Pues fue que la hija mía la vio. Pues hablamos entonces. Yo nada más vine a eso. Yo dejé lo que estaba haciendo. Pues está bien, mami, vaya, que tengo que terminar aquí. Pues termina. Vecina. Dígame, vecino. Mire, yo vine a buscar el dinero que tengo guardado. Ah, ¿ya lo va a utilizar? Sí, lo voy a usar ya. Ah, no, pues está bien, yo se lo busco porque ese es de usted. Yo le dije a usted que cuando usted quisiera que viniera, yo se lo buscaba. Ah, pues gracias, mire, échelo ahí. Ah, sí, qué bueno que trajo donde echarlo porque es mucho dinero. Sí, son muchos. Pues déjeme ir a buscárselo. Está bien. Pero ven acá, mi madre y mi hermana decían que ella le está abusando el dinero, pero ella lo anda buscando. Entonces, estábamos no equivocados. Vecino. Aquí tiene todo el dinero, lo puede revisar para que vea que todo está bien. Sí, se ve completo, sí. Está completo. Si usted quiere contarlo, ¿vamos a contarlo aquí? No, está bien, yo lo cuento allá en la casa. Está bien, cualquier cosa usted me deja saber, pero yo no le he puesto la mano a un solo peso de ahí. Está bien, muchas gracias, vecina. Está bien. Cuídese mucho. Gracias. Que disfrute su cara. Ah, está bien, muchas gracias. Ya te sabe. Mira, mija, Cristóbal te dejó el dinero. Ah, y se lo entregó completo ella. Él lo contó y habían 105 mil pesos. ¿Qué? ¿Y de dónde habrá sacado ella dinero para comprar tantas cosas? Y mire, yo creo que ella engañó a Cristóbal. ¿Por qué tú dices? Claro, porque quién sabe cuánto dinero le habrá él dado y ella solamente le dio un cálculo. Bueno, ella le entregó 105 mil pesos, porque desde que llegó a la casa él lo contó. Yo no dudo que ella se haya quedado con unos cuantos miles. Cuidado si eran algunos 200. Y él pidió la cuenta. A lo mejor porque es que tenía mucho ahorrado. Y mira, yo no quiero porque ese loquito está trabajando demasiado para poder comprar su carrito. Y yo misma le dije que le iba a ayudar. Hasta tú pudieras ayudarle. Sí, yo lo voy a ayudar. Otra cosa. Yo lo voy a guardar a sí mismo, tal cual. ¿Usted sabe? ¿No lo va a contar? No, porque según usted está completo. Y además yo no lo voy a poner en la mano. Yo simplemente lo voy a guardar. Yo no creo que ella le entregó todo el dinero a él. Yo no confío mucho. Porque, como dices tú, ¿de dónde compró todo eso? Sí, pero se ven completos ahí, sí. Bueno, pues tú sabrás entonces. Yo sé que ya tú eres la responsable de ese dinero. Yo se lo voy a guardar. Usted sabe que en mis manos están mejor que en cualquier otra. Ah, pero yo lo sé, mija. Yo confío en ti 100%. Sí. Porque yo confiaba mucho en la vecina, pero después era lo que tú viste. Claro, porque uno no puede dormirse. Lo engañan a uno de una vez. Pues está bien, ve, guay, antes que pase alguien por ahí. Sí, nos vemos después. ¡Hermana! Hola, hermano, ¿y tú? Hola, ¿y tú? Consígueme el dinero, que me va a dejar un carro en 150 mil pesos. Ay, hermano, tú me vas a disculpar. ¿Qué pasó? Es que yo tuve que prestarle el dinero a mi esposo para que hiciera el papeleo para irse a Estados Unidos. Ay, qué linda, ¿que tú qué? Sí, así mismo como tú lo estás escuchando. Tomé el dinero para eso. ¿Que tú lo tomaste prestado y tú me dijiste a mí? No, pero yo supuse que como tú no lo ibas a usar ahora, yo podía usarlo. Ah, tú estás suponiendo con el dinero del otro, ¿verdad? Pero tranquilo, que ese dinero no está perdido. Desde que él ya empiece a trabajar allá, en siete, ocho meses. ¿Cuánto? ¿Siete qué? En siete, ocho meses. Yo le digo que te lo empieza a mandar en cuotas. ¿En siete y ocho meses? Ajá. Ah, ¿por qué, linda? Mira, yo necesito que tú me busque ese dinero, yo no sé cómo tú me lo vas a pagar. Ay, hermano, entiéndeme de dónde yo lo voy a sacar ese dinero, porque ya yo se lo presté a él. Ah, tú se lo prestaste a él, por eso era que tú estabas con el afán, que buscara el dinero donde la vecina. Fue algo que surgió de la nada, y lo decidimos utilizar. Ay, qué linda. Tú te lo robaste, fue lo cual. Yo no me lo he robado, porque te estoy diciendo que te lo vamos a pagar. Mira, Emma, conmigo ni hable. Usted es hermana mía, ya. Pero por eso, tú te vas a poner así por dinero, tú te vas a poner así conmigo. Te dije que no me hable. ¡Mami! Dime, mijo, ¿qué pasó que te pongo en la cara de preocupación? Usted no sabe que mi propia hermana me robó el dinero. ¿Cómo que te robó el dinero? ¿De qué es que tú estás hablando? Sí, así mismo como usted lo escucha, que me lo robó. ¿Pero cómo que te robó? Ah, pues yo fui a buscar el dinero para comprar un carro como le estaban dejando 150 mil pesos. Ella me dijo que no, que el dinero ella lo usó para otra cosa. ¿Tú estás relajando con eso? No, no estoy relajando. Ni que para su esposo que va a viajar, qué sé yo. Pero ella no te dijo nada a ti ni a mí tampoco. No, y vea, tanto que habló ella de la vecina, a ver. Entonces ese era el afán que ella tenía de que buscara el dinero, de que la vecina no había comprado esto y etc. ¿Y era para ella hacer uso de ese dinero? Era ella que lo quería. Y te digo algo, es muy difícil que tú te veas con ese dinero, porque yo le he prestado dinero y no me lo paga. Mami, usted sabía de eso, tenía que decírmelo. Ajá, pero yo no sabía que esa muchacha iba a llegar tan lejos. ¿Y tú sabes qué? Yo fui donde la vecina. Ay, los mismos tratecitos que tiene son los viejos. Y ella dije que había comprado cosas nuevas. Eso era para que yo buscara el dinero y se lo diera a ella, para ella vea. No, dárselo. Pero que ella debió de decirte a ti, de pedirte permiso. ¿Y oye, para qué? Entonces, ¿con qué lo van a pagar ahora? Porque allá afuera el trabajo no aparece como lo pintan. Oiga, di que siete meses, para ella dármelo. ¿Te oye? ¿Siete qué? Siete meses. Yo no vuelvo a ver ese dinero más. Entonces, yo me fajo a trabajar y ella es que goza el dinero sin trabajar, porque ella no trabaja. Ay, tú, para comprar tu carrito, que hasta yo misma te iba a ayudar. Pues mira, pues claro que no te lo va a pagar, porque si ella no paga lo poco, lo mucho menos. Mami, usted tiene que tomarle usted ese dinero, era. No, porque ella estaba con ese afán. Yo lo guardo, yo lo guardo. Pero era que ella tenía ya la cosa pendiente de lo que iba a hacer. Pues vea, mami, hay amigos que son familia y familia que son desconocidos. Pues mira que sí. Y te lo creo, porque míralo ahí donde se demostró.